Pero bueno, vamos a arrancar el programa, si les parece, con información de teatro musical. Pues sin duda este año ha sido uno de los más importantes para este género, con la puesta en escena de grandes clásicos como Jesucristo Superestrella, Chicago, por mencionar algunos. Y ayer fue el turno de Sugar en el Teatro Insurgentes, y ayer estuvimos en el estreno oficial. Vamos a ver lo que sucedió. El Teatro de los Insurgentes abrió sus puertas al talento de Casandra Sánchez Navarro, Arad de la Torre, Ariel Miramontes y todos los que hacen posible Sugar. El proceso fue exigente, fue muy duro, yo nunca había hecho comedia musical, entonces estar a nivel, a la par de estos grandes actores comediantes que ya han hecho mucho más teatro que yo, y grandes, grandes bailarines y cantantes de parte del ensamble, yo tenía mucho que aprender y tengo mucho que aprender, me siento muy humilde y muy agradecida y muy afortunada de estar aquí hoy. Vaya complicidad que se puede ver desde las butacas con Ariel y con Arad. Hicimos una muy bonita amistad, de hecho a Arad la primera escena que yo hice en televisión, Ever In My Life, fue con él, entonces tenemos ahí una química ya desde hace mucho tiempo, y con Ariel nos hicimos amiguitos desde segundo cero, la verdad es que, cómo no llevarse con dos personas que son tan talentosas y tan lindas personas y tan generosas arriba del escenario, la verdad me siento muy afortunada de tenerlos. Una de las invitadas al estreno fue Silvia Pasquel, actriz que en 1975 protagonizara al lado de Enrique Guzmán y Héctor Bonilla esta misma historia. Me da mucho gusto, hace falta este tipo de teatro en México, ahorita más teatro y menos balas, y es un teatro completamente familiar, divertido, la música está muy pegajosa, fíjate que me da mucho gusto porque aquí hay mucha gente involucrada a la que yo quiero y que les deseo que les vaya todo a dar, está la familia Gou, que somos amigos de toda la vida, pues los Sánchez Navarro, Casandra, que yo crecí con su mamá y con su tía Virginia, con Manolito y con Rafa, o sea, somos como familias entrañables, y Arad que he tenido la oportunidad de trabajar con él como productor y como actor, y este, y, pues digo, tienen un reparto de primera línea, la verdad. Desfile de talento corrió por la alfombra roja del tan esperado estreno, Julián Figueroa, Estefany Salas, Sofía Castro, Sergio Ochoa, Mayrin Villanueva, Emilio Osorio y Daniela Romo, fueron algunos de los famosos que apoyaron la producción de Alejandro Gou. Bueno, apoyando a Sugar y apoyando a todos mis compañeros, y porque pues me da tantísimo gusto de que, pues todas estas obras que cuesta tanto trabajo montar, pues tengan, pues ahorita me dio mucho gusto llegar y ver que hay tanta gente, y que, vaya, que espero que les vaya súper bien, y vengo a acompañar también a muchos de mis amigos que estuvieron conmigo en Dolly, que están en esta, ¿no? Con información de Carla Ortega, Blabla Show. A ver cómo les va, ¿eh? Está en el Teatro Insurgentes de jueves a domingo, y la verdad es que bien valdría la pena ir a verla, porque es una producción grande, basada en una película que protagonizó Marilyn Monroe, tiene como 32 bailarines en escena, y de protagonistas Arat, Arat, Albertano, bueno, Ariel Miramontes, y Cassandra Sánchez Navarro. Efectivamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Esuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!